Parece un relleno sanitario a cielo abierto, pero no. Es Villa Gobernador Galvez. Así está la ciudad, rodeada de basura. El paro de empleados municipales afectó la recolección, pero por más que el trabajo volvió al ritmo normal, las calles limpias brillan por su ausencia. Como es dos semanas más o menos. No, esto ya no, por favor. ¿Ha pasado el recolector de residuos por aquí? Diría que no. No, diría que no. Pasa el contenedor, pero pasa de largo. Lo vi dos veces yo a pasar, pero no sé por qué pasa. Eso sí que no lo sé. Tiene un basural casi enfrente de su casa porque está muy cerquita. Pero escúchame, ¿qué te parece? No llega a 10 metros. ¿Cuánto metro puede ser esto? Hay basura ya traída en este momento, en este momento. Y el otro día había un gato muerto. Lo embolsó la señora enfrente con la nuera. El primero y principal es que cada uno tiene que colaborar un poco. Cada vecino tiene que hacer lo suyo. No esperar todo de lo que es el municipio o que nos recojan la basura. Y sí, hace falta algo que ordene todo este basural porque no se puede vivir así. Este pedazo costó bastante, pero el tema de los carros, bueno, eso es preocupante. ¿No es cierto? Porque el carro vuelca, donde encuentran un espacio, vuelca. Y es, o sea, va rotando. Se la saca al vecino de la vuelta y la traen acá. Y si yo pago para que me lleven a basura, se la tiran al otro vecino.